Carivaldi tiene el premio, un premio Guinness de servir la comida lo más rápido posible. Tres segundos y medio te sirven la comida y entonces pues digamos esto es espectacular y la comida la verdad está riquísima, yo ya la he probado, te sirven una carne en su jugo, los frijoles me encantan, le ponen a los frijoles elote y le dan un sabor excepcional. Bueno vamos a pasar y les vamos a pasar. Vamos a empezar a tomar el tiempo, la verdad que estamos sorprendidos porque miren llevamos apenas 7 segundos y realmente estoy sorprendido, chequen esto, llevamos 7 segundos y ya nos hicieron nuestro pedido, es impacante la verdad, con razón tienen el premio, miren todavía ni pasan ni los 20 segundos, está cañón y miren la verdad, wow, está riquísimo esto, bueno yo ya lo he probado y la verdad que me quedo tan sorprendido, como le pueden hacer que sea tan rápido, o sea, miren chequen ya toda la mesa está totalmente en orden, está totalmente limpia, o sea, me quedo de a 6 y bueno vamos a probar a ver que tan rico me lo dieron porque me dijeron que venía picante, en sí no está picante, bueno yo estoy acostumbrado a que sea muy, pero muy picante, entonces pues realmente pues no está picante, pero lo que sí está muy rico, me encanta que le pongan este, como se puede llamar este tipo de carne, tocino, esto si no, carne de puerco, la carne de res, la verdad está riquísimo, miren el tocino, como que lo guisan antes, se ve riquísimo, wow, yo le voy a poner más picante, le voy a poner cebolla, le voy a poner cilantro, como se debe, se le debe que poner su cebolla, su cilantro, así es como se debe que preparar, su cebollita, y pues la verdad se le debe que poner también aquí su, su cebolla, su cebolla guisada, y bueno acompañado de algún refresco, que bárbaro, entonces pues ahora sí provechito, les digo bienvenidos al canal, ahorita les vamos a pasar como está el sistema aquí, porque está, está increíble, la verdad, es una rapidez, que me quedo sorprendido, me quedo atónito, me quedo perplejo, entonces bueno amigos, pues vamos a comer, y les seguimos pasando todos los datos, seguimos rocanrodando. Y bueno amigos, aquí estamos otra vez adentro del restaurante, la verdad que sí se vive bastante orden, hay mucho orden, a mí lo que me gusta de un restaurante es de que haya rapidez, y que haya limpieza, y ya el orden ya como sea, pero lo primordial es que haya limpieza, y que esté sabrosa la comida, aquí está sabrosa la comida, los precios la verdad están muy bien, al principio sí este estuvo algo raro, porque nos venía también correteando la lluvia, y yo no quiero andar divagando con la lluvia, porque andamos en la calle, y entonces, no nos deja trabajar realmente a gusto, y bueno les comento que, pues la verdad, riquísimo, yo la verdad sí les recomiendo también lo que es el guacamole, el guacamole, algo, algo excepcional, a mi gusto le faltó poquita sal, pero, sí agradece, porque hay personas que, pues les hace daño la sal, entonces, preferible que falte, no que sobre, y pues la verdad, si pueden checar mi platillo, pues la verdad está generoso, sí, sí está, sí está generoso, sí tiene, pues bastante carnita, entonces, pues no, no le hace falta, pues nada, la verdad, la verdad en sabor, está a 10, en precio, la verdad también está, tiene un muy buen precio, la verdad no puedo dejar de comer, porque está sabrosísimo, me gustaría que me mandaran sus comentarios, y que me dijeran, si ya han visitado, las carnes Garibaldi, porque, digo, las carnes, las carnes en su jugo, es uno de los platillos típicos de, de Jalisco, aquí en Guadalajara, es súper conocido lo que son las carnes Garibaldi, hay otros tres tipos similares, a carnes Garibaldi, pero, la verdad que, se las lleva de calle Garibaldi, ¿por qué? porque tiene, tiene cinco sucursales más, tiene, pues el récord Guinness, otra, es otro de las, de los plus que te da, que te atienden súper rápido, porque obviamente, cuando vas a comer, pues no, no quieres que te entretengan, porque, yo en lo particular, me pongo súper de malas, cuando no me dan de comer rápido, y que tengo hambre, eso es lo que, a mí más me molesta, en un lugar donde vendan alimentos, que pidas tu comida, y que, pues, que no te la, que no te la den a tiempo, que no te la den rápido, entonces, pues, la verdad que, esto, este sistema que ellos tienen, se los agradezco bastante, porque está, está muy, muy, muy apropiado, ese sistema, como que, alguien ya les había dicho, saben que, no, no quiero esperar, tanto tiempo, esperando la comida, porque la verdad, hay personas, que nos ponemos, súper de malas, cuando no comemos, al instante, y pues bueno, por eso, es el, yo pienso, que es una de, de, las partes medulares, de un negocio, que haya rapidez, y es uno de los éxitos, totales, de todos los restaurantes, estamos hablando de, pues, y por eso, las hamburguesas, por rápido, no, o sea, han triunfado, porque tienen un nivel de rapidez, pues, excelente, entonces, vamos viendo, por qué son los lugares, que pegan, no, por qué, porque te atiene un rápido, el sistema, pues, súper rápido, la limpieza, y pues, que esté riquísimo, el costo, pues, si tiene que ver mucho, aquí la verdad, pues, no, no es nada caro, se gasta, uno más, en un puesto de tacos, en la espina, que venir aquí, a Carnes Garibaldi, la verdad, entonces, pues, yo la verdad, sí, les recomiendo, que se vengan, otra de las cosas, que sí, me llamó mucho, la atención aquí, es el sabor, de los frijoles, que están riquísimos, le ponen elote, les voy a mostrar, chequen nada más, le ponen elote, a los frijoles, cuando yo me voy a preparar, se le llama, un totopo, con frijoles, le da un toque, muy, muy especial, un toque, distintivo, de lo que, tienen que hacer, los restaurantes, deben, ofrecer a su clientela, algo, que otros restaurantes, no les ofrezcan, no, entonces, pues, sí, de una manera, muy, muy inteligente, por eso, ellos están, en el top, ¿por qué? porque, si le echan, le echan seso, así que, pues bueno, vamos a seguir comiendo, los invitaría, pero, están atrás de la pantalla, entonces, pues bueno, me da mucha pena, que yo esté comiendo, y ustedes allá, pero ojalá, donde me estén viendo, pues, puedan estar comiendo, también, degustando, aunque sea, algo rápido, una hamburguesita, unas papitas, una soda, pero, sí, la verdad, sí, ah, y les comento, otro dato, muy curioso, de aquí, es de que, me comentaron, de que estaba Luisito, aquí, en la tarde, en la tarde, nosotros, pues ya llegamos tarde, ya son las 8 de la noche, me comentaron, que él, estaba en la tarde, comiendo, y me dijeron, otro youtuber, reje, este, jeje, que, que, que dato tan, perturbador, como dice mi amigo, Luisillo, a que Luisito, no, pues la verdad, me sorprendió bastante, y me dio mucha alegría, haber sabido, que él estuvo aquí, y como les comento, pues Luisito, para mí, ha sido mi inspiración, de hecho, él fue, el que, me, me proyectó, o sea, yo cuando vi, sus blogs, me gustó, su forma, de hacer, este, entrevistas, me encantó, o sea, dije, bueno, Luisillo, si tú puedes, ¿por qué yo no? Bueno, cada quien, ¿no? Pero, con todo respeto, Luis, espero que, si ves este video, pues bueno, no, no te sientas mal, o sea, lo hago en buen plan, y con todo respeto, bueno, pues mi nombre es, Benjamín, me dicen, todo mundo Benji, y pues tengo mi canal, que se llama, Rocan Rodando, y pues, yo pienso que, es un canal, joven, que vamos empezando, y va, va despegando muy bien, y tengo, mucha, mucha alegría, en lo que yo estoy haciendo, porque yo, me dedico a otras cosas, yo soy tatuador, yo soy músico, me gusta todo, el mundo del arte, pues la verdad, siempre ha sido mi pasión, desde que, estaba en la prepa, o sea, ya estamos hablando de, uff, no es, no tanto, pero si ya, ya estamos, ya estamos, rucairos, pero bueno, seguimos, seguimos comiendo, porque, ya no puedo ni hablar, porque, se me hace agua la boca, de ver mi platillo, lleno de carne, y yo, hablando, entonces, bueno, vamos a seguir, en el canal, espero que sigan ahí, ahorita les paso, los datos, de cómo está el restaurante, les voy a pasar, algunas fotos, por si también, quieren venir, el lugar, está muy agradable, está muy cálido, se siente, un ambiente, muy de familia, muy, muy bien, te sientes, acogido, con el, buen sentido de la palabra, muy bien, te siente, el ambiente, familiar, la verdad, aquí, no es de que vienes, y, y ya hay por allá, una gente, ya tomada, y haciendo desfiguros, y, no, aquí se ve, un ambiente sano, se ve familiar, así que, pues la verdad, está agradable, yo ahora estamos, tomando nuestro refresquito, tranquilones, ya son las ocho y media, así que, pues, la verdad, es algo tarde, pero, a esas horas, estoy comiendo, porque, hemos estado haciendo, mucho, mucho trabajo, ahora tuve, dos tatuajes que hacer, entonces, pues, la verdad, terminé muy cansado, y, nos venimos acá, a comer a, a carnes en su jugo, a Di Valle, y que nos dan, pues, la noticia, que, Luisito estaba comiendo, en la tarde, entonces, pues, se me hizo muy agradable, esa noticia, bueno, enseguida nos vemos, ahorita les paso las fotos, de cómo está el lugar, por si nos quieren visitar, sale, bueno, pues, aquí estamos viendo, que ya estamos, en una nueva modalidad, es aquí, el código QR, para ya, este, ver, en, tus, tus menús, por código QR, bueno, y aquí, espaldas, estamos viendo, un mural, que la verdad, pues, está muy bonito, espero que también, les gusta, a mí, sí, me gustó, está súper mexicano, pues, el ambiente aquí, pues, todo es, sí, es relativamente mexicano, tenemos, un color amarillo, súper mexicano, también, y bueno, si ven la decoración arriba, pues, la verdad, también está, está bonita, la verdad, está muy agradable, así que, pues, bueno, síganme, para que vean, el lugar donde, que vamos a seguir visitando, me gustaría, sobre todo, que vaya, que veamos, la placa, que tiene aquí, del lugar, que tienen un premio, un premio, que les dieron, un premio Guinness, y, pues, es interesante saber, este, desde qué año, se lo dieron, miren, aquí está, es el record Guinness, está, bueno, estamos hablando, ah, que se lo vieron, las personas estas, carnes Garibaldi, aquí está, miren, el record Guinness, pues, bueno, ah, miren, aquí está la fecha, se los dieron en Colombia, el 7 de enero del, 97, buen dato, pues, bueno, nosotros, ya nos despedimos, pues, ya son las 8 y media, ya es hora, ya comimos, ya nos fuimos, así que, a gusto, bueno, entonces, los despedimos de ustedes, espero que también, se sigan, divirtiendo con nosotros, suscríbanse, denle like, y,